El mundo vive un momento de grandes cambios, una red global sin precedentes, que nace en el corazón del Papa Francisco. Por esto nació Scolas, para promover la vinculación de todas las escuelas del mundo, para que compartan sus proyectos educativos a través de la página web de Scolas, enriqueciéndose mutuamente y apoyando en especial a las escuelas de menores recursos. Scolas es la red de escuelas donde el fútbol y los deportes populares suman a sus figuras más importantes. Scolas quiere hacer lío, el del cambio positivo, el de trabajar juntos. El árbol del olivo es nuestro símbolo, el Papa Francisco nuestro guía, la escuela y los niños. Scolas, el sinónimo de Scolas, una red mundial de amor.